La licenciada González fue nombrada el 7 de enero en propiedad, pero ya venía haciendo las funciones como secretaria interina del DACO. Tendrá que someter información solicitada por varios miembros de la comisión en los próximos cinco días, pero ya ha cumplido con el papeleo necesario para su confirmación. Se asegura que no confrontará problemas. Sé que ella ha hecho su trabajo allí de forma razonable, diríamos. Y yo nunca anticipo el voto, pero entiendo que hasta ahora no ha tenido ningún informe negativo. Satisfecha, estoy bien contenta, bien agradecida. Primero de Dios, ¿verdad? Y luego también estoy bien agradecida de todos los empleados del departamento. Hoy me acompañaron los cinco directores regionales del departamento, el director de Pesas y Medidas, la directora de la Oficina de Energía Renovable del departamento, la directora de condominio, inspectores, la directora de la Oficina de Cumplimiento y Enlace Comercial, así como personal clerical. Así es que estoy bien contenta y emocionada. Se informó que la comisión de nombramientos solo ha recibido una ponencia en su contra. Como ella, hay otra treintena de nombramientos sin confirmar, pero el presidente del Senado, que también preside la comisión de nombramientos, asegura que la mitad no ha cumplido con el proceso. El gobernador sometió ante la comisión de nombramientos del Senado unos treinta y dos nombramientos. Hay casi la mitad no han complementado los documentos. Los que ya han complementado, vamos a empezar el calendario de vista. Comenzamos hoy con DACO, el miércoles tenemos manejo de emergencias con Nino Correa y la semana que viene vamos a calendarizar vistas de los que han entregado documentos. Mientras defiende la labor de la comisión de nombramientos, asegurando que continúan trabajando para adelantar el proceso de evaluación de todos los candidatos que han cumplido con los requisitos y que han sido enviados por la fortaleza. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.